Mañana va a ser un día de fiesta para muchísimas personas, para muchos grupos, colectivos y para el Club de Atletismo, Ciudad de Arcos que va a recibir el galardón a la superación deportiva y la gala con motivo del Día de Andalucía. El Club de Atletismo, Ciudad de Arcos, lleva más de 15 años, sus atletas llevan más de 15 años participando en pruebas, en competiciones por ciudades de todo el mundo, desde Nueva York, Berlín, Roma, pasando por Londres, Buenos Aires, París y aquí nuestro país, Madrid, Barcelona, Sevilla o Málaga. Son ciudades que han podido ver la bandera de Arcos corriendo en sus pistas gracias a los atletas del Club de Atletismo, Ciudad de Arcos. Desde sus orígenes han inscrito en el club más de 600 atletas. Destacan entre sus actividades la organización de la carrera popular Ciudad de Arcos, la carrera de la mujer, la trail nocturna y la san silvestre, entre otras carreras, todas ellas que se celebran anualmente. El Club de Atletismo, Ciudad de Arcos, está federado en tres modalidades, atletismo de asfalto o carrera, montaña o trail y senderismo, siendo esta última disciplina de reciente creación, pero que ha supuesto un auténtico boom y un éxito sin precedentes. Más de 150 senderistas han participado en las últimas rutas organizadas. Creciendo año tras año, el Club de Atletismo, Ciudad de Arcos, afronta este 2024 con 160 socios activos para los que quiere ser vehículo de salud y valores deportivos. Y es por todo ello que el Ayuntamiento de Arcos le va a conceder en esta edición del Día de Andalucía el galardón a la superación deportiva. Javier Cabarcos Vidal es el presidente del Club de Atletismo, Ciudad de Arcos. Enhorabuena, Javier, muy buenas, bienvenido. Muy buenas, José Antonio, muchas gracias. Menudo año, ¿eh? Y además te toca a ti presidiendo el club, que esto también... Y vaya responsabilidad, y vaya responsabilidad. La verdad que sí. Bueno, esto es un trabajo que viene, como bien dijiste en el inicio, de años atrás. Son muchas las personas que han pasado por el club y todas ellas han ido aportando para que, bueno, pues el Ayuntamiento se haya fijado en nosotros para esta mención. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Te acuerdas que en una entrevista estuvimos hablando de los inicios del Club de Atletismo, cómo se fundieron los dos clubes que existían en la ciudad, se creó uno solo, que es este? Lo que ha llovido y el paso del tiempo ha hecho que seáis un club de referencia y además, os den este galardón. Yo creo que ya no se puede pedir. Además, después de haber creado la sección del senderismo, que está siendo un auténtico bastinazo, como decimos aquí, un pelotazo, ¿estás o estáis en el mejor momento, Javier? Bueno, yo creo que no. Yo creo que nos damos en el mejor momento. Estamos en el momento. Ha habido momentos muy buenos en el club, en donde los atletas que teníamos, que participaban en todas las competiciones, en donde iban, siempre teníamos muy buenos éxitos. Cada momento ha tenido muy buenos momentos. Entonces, yo creo que es un momento más. Es verdad que tenemos ahora el aficate de la nueva sección de senderismo, que es verdad que ha supuesto una inyección de moral para todos nosotros, a los que estamos ahora al frente del club. Pero yo creo que no estamos en el mejor momento. Yo creo que estamos en el momento. Ya está. Ha habido otros momentos muy buenos. Juntas directivas que han trabajado muchísimo. En esta última que hemos tenido, una junta directiva que ha tenido que afrontar la pandemia, y eso ha sido muy duro, y sin embargo salieron adelante. Yo creo que estamos en el momento. Decía antes, desde sus orígenes se han inscrito en el club más de 600 atletas. Actualmente son 160 socios activos, pero 600 atletas se dice pronto. ¿En cuántos años, Javier? Sí, pues mira, el club en el año 2007 se fusionaron los dos clubes anteriores que había, Patucos y, no recuerdo ahora el nombre, eran los Patucos y otro más. Se juntaron los dos, salió el club de atletismo Ciudad de Arcos. Se lo debemos especialmente a cinco personas, que son los socios fundadores, y a partir de ahí, pues tú sabes, toma por etapas. Gente que empezaron muy fuerte al principio, y después se fueron diluyendo, luego entraron otros, etcétera. Siempre pasa igual. Y, bueno, pues ahora mismo nos encontramos nosotros al frente. Sí que es cierto, lo que decía antes, que con el senderismo hemos dado un empujón muy grande a la masa social. Hemos aumentado muchísimo el número de socios. Son socios, además, muy activos, que necesitan o nos solicitan muchas actividades. Y, bueno, es verdad, han habido atletas que han hecho méritos o hazañas que no están al alcance de muchos. Hemos tenido un atleta en el Maratón de Nueva York haciendo dos sobre veintiocho. Hemos tenido a otro atleta que se fue un día a Hawái a hacer un Ironman en Kona y quedar en su categoría. Creo que quedó el primero o el segundo español. En definitiva, que hemos tenido grandes atletas y ahora tenemos una nueva generación que viene empujando, que están haciendo unas marcas estupendas. Y creo que este galardón nos va a servir para, bueno, pues para que sigamos empujando y sigamos intentando fomentar el atletismo en la ciudad. La presencia de la mujer en el club ha ido encrescendo con el paso de los años y esto me lleva a la carrera de la mujer, que es una de las actividades que organizáis habitualmente y que se recupera este año. Es la octava edición que se va a celebrar el 10 de marzo a las 11 de la mañana. Era importante, ¿no?, recuperar dentro de las competiciones que organizáis la carrera de la mujer, ¿no, Javier? Sí, claro. Era importante. Llevábamos cuatro años sin ella. Bueno, estamos teniendo unas pequeñas dificultades con la inscripción porque no todo el mundo está acostumbrado a inscribirse online. Hay mucha gente que tiene miedo a poner los números de la tarjeta para pagar y, bueno, vamos a ver si lo solucionamos en breve y le damos un empujón. Teníamos muchas ganas de volver a hacerla, la verdad que sí. Nos lo solicitaban las mujeres de Arco. Nos pedían que hiciéramos la carrera allá. Entonces, bueno, lo que sí que ha venido con unos pequeños cambios. Lo hemos ubicado donde entendemos que tiene más sentido, que es el Día de la Mujer, cerca del 8 de marzo. Y también hemos cambiado el lugar de salida y llegada. Entendemos que para que la carrera tenga una mayor enjundia, el Paseo Andalucía es el sitio más importante, la arteria del pueblo y de donde se le puede dar mayor visibilidad. Y, bueno, a ver si sale bien esta primera edición organizada por nosotros y todo lo que disculparnos ante todos los posibles inconvenientes que estamos sufriendo o que están sufriendo ahora a la hora de inscribirse. Bueno, todo tiene arreglo y seguro que os pondréis manos a la obra y se solventará. Luego, entre otras muchas actividades, también yo destacaría la San Silvestre, que también se ha convertido en un clásico en Navidad. Sí, este año hemos tenido muchísimas inscripciones, hemos llegado casi a 200 inscripciones. Han participado muchos niños, que era nuestro objetivo, que el niño fuera la figura importante de esta carrera. Y estamos muy satisfechos de cómo ha salido. No ha habido ningún inconveniente, que es lo más importante, y mucha participación. Y a pesar de que estábamos en el pico de la pandemia, de la ola de gripe, de gripe A, en la triple vírica, hasta que dicen que hemos pasado. Sí, sí, de verdad. Y luego tú llegas al club, Javier, y dices, mira, como ya no puedo competir, he pensado que por qué no creamos una sección de senderismo. Te pones a ello, la creas, resulta un éxito impresionante. Y ahí estáis, la última fue este pasado domingo, ¿no? La última ruta. Sí, sí, este pasado domingo que fuimos a Los Toruños, al Pinar de la Gaida, ha estado sensacional. Hemos sido más o menos unos 80 senderistas y, bueno, hemos disfrutado de amarse. Hemos tenido un día muy bueno, porque al principio parecía que nos iba a caer un poco de agua o bastante agua. Y al final, pues el viento se llevó a las lluvias a donde tienen que caer, que es Grazalema. Y nos dejó un día espectacular, que hicimos 15 kilómetros y medio, primero por los esteros, que pudimos avistar flamencos, comiendo la artemia. Después estuvimos en el Pinar de la Gaida, al lado de las universidades, aquí de Puerto Real. Después nos cruzamos el Puente de Madera y nos fuimos a la Puntas Saboneses, que es casi debajo del Puente Nuevo de Cádiz. Y desde allí, pues como era día de marea baja, afrontamos 5 kilómetros y medio por la playa en marea baja, que eso fue espectacular. Eso fue muy bonito, muy bonito. Y después, pues nada, para reponer fuerzas, pues nos comimos un arroz ahí en el centro de Salicornia y, bueno, hemos estado estupendo. Hemos realizado una actividad muy buena. Yo me fijo en las fotos que me envía Javier, siempre me fijo en la carita de felicidad que tienen los participantes. Siempre. Sí, es verdad, sí. Es que, mira, parece como que, porque cualquiera en cualquier momento puede ir a andar ahí a la plata sin ningún problema. Mira el horario, mira la marea y se puede ir. Pero no es lo mismo. No. No es lo mismo, porque la convivencia que hacemos es extraordinaria. Es una convivencia enorme donde, sin a lo mejor no tener una gran relación personal, pero sí que nos contamos chistes, anécdotas. Realmente vas andando y no te das cuenta de que van pasando los kilómetros. Cuando llegamos de vuelta a Los Toruños, habíamos hecho 15 kilómetros y medio y excepto alguno que a lo mejor pues tiene algún problemilla o algo, el resto veníamos todo el mundo entero y con ganas de afrontar la primera cerveza y refresco y el platito de arroz. O sea, que nada, que muy bien, que lo estamos pasando muy bien. Nosotros estamos, cuando vemos, como tú bien dices, la cara de los participantes, rápidamente nos ponemos las pilas para poder organizar la siguiente, ¿sabes? Para que esto continúe y que el ciudadano de Arco pues tenga un sitio, un lugar para poder realizar unas actividades lúdicas muy bonitas. Hacemos deporte, hacemos turismo y también tenemos una gran convivencia. Javier, la audiencia ya sabe que se organizan dos rutas por mes, salvo este mes de marzo, que será una, porque coincide también con la carrera de la mujer, claro. Sí, claro. Ahora mismo tenemos que ya volcarnos ya con la carrera de la mujer, que es el día de marzo, en donde animo a todas las mujeres a participar, que se apunten. Vamos a tener un fin de fiesta muy bueno, porque la carrera comenzará a las 11 en el Tase Andalucía, posiblemente sobre las 12 más o menos ya finalizará, entrará la última participante y nos vamos a la calle Josefa Moreno Segura, en donde el DJ Capote va a estar allí hasta las 6, 6 y media de la tarde o 7, pinchando música para las mujeres, para que echemos un rato muy bueno juntos. Vamos a preparar un arroz para 800 personas, para que todo el mundo se lleve su plato de arroz. Y lo más importante es la acción solidaria que vamos a hacer con las mujeres de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer de Mama, ACAMAR. Por eso hago un llamamiento a todas las mujeres, que los 8 euros que cuesta inscribirse, a ver, de ellos una parte es para cubrir los gastos que tenemos, pero el resto es todo para la asociación, que nosotros lo que queremos es que cuantas más personas apunten, más dinero podemos donarle a esta asociación que está haciendo un gran trabajo, un maravilloso trabajo en Arcos, y que nunca sabemos qué es lo que, si tenemos algún día que ir a esta asociación o no. Por eso creo, creo que deberíamos devolcarnos, y para ayudar un poco al tema de la inscripción, vamos a intentar que las asociaciones haya alguien que se encargue de apuntar a la gente recogiendo el dinero en mano, y después nosotros, a través de una aplicación que me han dado nueva hace dos días de Dorsalchip, intentaremos apuntar a todas las que tienen algún tipo de inconveniente a la hora de poder inscribirse online. Sí, que no dominan las nuevas tecnologías. Exactamente. Porque tampoco es tan complicado, pero vaya, yo entiendo siempre que hay alguien que a lo mejor le cueste un poquito más. De esto que está hablando Javier es de la séptima carrera de la mujer, ¿de acuerdo? Que es el domingo 10 de marzo. Pero mañana reciben el galardón a la superación deportiva en la gala del Día de Andalucía. Pero no queda aquí la cosa esta semana, porque el sábado a las siete y media celebran su gala anual. Menuda semana, Javier. Sí, toda la vez ha coincidido. Pero bueno, para eso estamos. Sí, la gala anual nosotros la celebrábamos normalmente siempre en enero, pero este año, por diferentes motivos, pues no hemos tenido que venir a marzo. Bueno, ya el año que viene volverá otra vez a estar en enero. Realmente lo que hacemos es un balance del año anterior, del año 2023. Entregamos los premios a una liguilla interna que nosotros tenemos de los atletas que participan en las diferentes competiciones. Y después se le hace el homenaje a un socio. Al socio. Es un acto muy bonito, un acto en donde casi el 80, el 90% de los socios participan. Y todos se llevan, aquellos que son los más luchadores, los más constantes, los que más puntos obtienen, pues reciben un trofeo y echamos un día de convivencia todos juntos. Y después nos iremos a una cena al Hotel El Lago. Y allí ya estaremos un poquito más distendidos y echaremos un rato muy bueno. Javier, para terminar, mañana es el gran día. Galardón a la superación deportiva al Club de Atletismo Ciudad de Arcos en la Gala del Día de Andalucía, que se celebra en el Teatro Olivares Veas. Doy por hecho que serás tú quien subas a recoger ese galardón, claro. ¿Tienes preparado ya algún discurso, algunas palabritas, vas a improvisar? No, no tengo preparado nada, la verdad. Bueno, ahí vamos a hacer alguna sorpresa, porque entendemos que, aunque yo sea el presidente ahora, eso es casual. Tenemos que darle el sitio a las personas que llevan años en el club. Y no voy a, bueno, subiré, pero no voy a ser la persona que recoja nada. Habrá otros miembros del club que tienen muchas más tablas para recibir el galardón que nos den. Bueno, y nada, y eso, iremos las invitaciones que nos han dado, iremos unos pocos y estaremos allí agradeciendo sobre todo que se hayan fijado en nosotros para este galardón. Como sede no tenéis, ¿no, Javier? No. ¿El galardón, entonces, dónde se ubicará? Bueno, primero lo guardaremos y cuando tengamos sede, pues allí la vamos a poner. Ya tenemos varios, hombre, como este galardón, ninguno, pero tenemos algunos trofeos muy importantes que nos han dado. Uno de ellos del Maratón de Sevilla, al ser el tercer equipo que más corredores llegaron a meta, que eso, conseguir eso. Éramos 38 los que fuimos que llegamos a meta y quedamos terceros. Tenemos el trofeo también esperando que tengamos una vitrina en algún local para poder colgarlo y ponerlo. Entonces, al principio lo guardaremos nosotros en un cuartito que tenemos por ahí y después ya cuando, el día que tengamos la sede, si llegamos a tenerla, espero que sí, pues lo colocaremos con mucho orgullo y haremos una fiesta ese día. Todo se andará, y nunca mejor dicho, siendo el Club de Atletismo Ciudad de Arcos, todo se andará, llegará a esa sede en su momento. Seguro hay algo que has dicho, y con esto ya cerramos la entrevista, que me ha gustado mucho. Yo soy presidente, pero es algo casual. Ojalá todo el mundo que llegue a un cargo de este nivel no fuera tan consciente de que es algo temporal. Porque a muchos se les sube la cabeza. Que no lo puedes afrontar de otra manera, José Antonio. Ahora mismo estoy yo de presidente porque han sido así las cosas y ya está. A mí me gustaría que la gente joven que viene detrás, y no es que uno sea mayor, pero sí que lo es, que ya tengo más de 60 años, me gustaría que tomara la iniciativa, y yo, igual que yo, hay muchos, pues nosotros tenemos un consejo de asesoramiento, donde hay cinco atletas que son los más antiguos de nuestro club, a los que le pedimos consejo cuando vamos a tomar una decisión. Vamos, Matías Gil, Jerónimo Soria, Pilar García, gente que llevan años y años y años en el atletismo, y pues a mí no me disgustaría que hubiera alguien joven que tuviera ganas de alguien o varias personas que tuvieran ganas de afrontar este reto y pasar nosotros a un segundo plano, asesorándolos en la medida de las posibilidades que tengamos y sin ninguna pega. A ver, aquí no hay remuneración económica ni nada de nada, esto es ocio, y nos encanta organizar eventos y hacer cosas para nuestros socios y para la ciudadanía en general, y si mañana hay otro, pues otro, y yo estaré allí a la vera de él para ayudarle en lo que pueda. Grande, Javier Cabarcos Vidal. Bueno, mañana, Gala del Día de Andalucía, Teatro Olivares Beas, aforo reducido, se accede por invitación. ¿Queréis seguirla en directo? No hay problema. Radioarcos, radioarcos.com, nuestro canal en YouTube, se va a ofrecer en directo, si no me equivoco, también en imagen, no solo en audio, en sonido, un gran despliegue humano y técnico para que pueda llegar a todos los hogares de Arcos y del mundo, así que recordad, radioarcos.com, canal en YouTube o a través del 107.8 de la frecuencia modulada. Y ahí podréis escuchar Galardón a la superación deportiva, Club de Aletismo, Ciudad de Arcos. Y ahí estarán Javier y sus compañeros y compañeras. Lo dicho, enhorabuena Javier y nos vemos el sábado en la gala anual. Pues muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo.